Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video Si, con un nuevo video de... Porque la última vez que me tardé una semana Y subí fue el video de los superhéroes Pero ahora estamos aquí con un nuevo video Y también de los superhéroes Parte 2 Ustedes ya lo vieron en el capítulo Y... ¿Capítulo? En el título Ok, y... Y empecemos Ok, ya ustedes saben que hay muchos, 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 muchos Superhéroes y aquí vamos a hablar de De unos superhéroes Porque en el capítulo ¿En serio? ¿En el capítulo? No En el video anterior Si hablé de superhéroes Y ahora vamos a hablar un poco más Y después el video que viene de este Es de los supervillanos Y después ya dejemos el superhéroes De los... Ya dejemos el tema de los superhéroes Y los supervillanos Y empecemos a hablar de otra cosa Ok, empecemos Ustedes saben que... Sí, ya saben que hay muchos superhéroes Ok, ya, empecemos Thor Thor es uno de los superhéroes Que es un dios Es el hijo de... Odín Si recuerdo bien Sí, el hijo de Odín Y es un... Un... Semidios o algo así Que... El dios del rayo Que él tiene un martillo Super fuerte Que creo que... Creo que casi nadie lo puede agarrar Por lo que creo 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 que casi nadie lo puede agarrar Pero ese martillo Lo hace volar Y... Superhéroe y ya pues Ok Black Widow o... 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 La viuda... Ajá La viuda negra Es... Es un... Es una superhéroina Porque es mujer Que no tiene superpoderes Pero... Mmm... Por lo que veo Tiene una... O sea Tiene una superagilidad Y es muy... Pega muy fuerte Y... O sea Es como... Es como... Impresionante Y ya Ok Esta vez Lo que viene ahorita Es de un grupo Y es de los cuatro fantásticos Y si no sabes Que son los cuatro fantásticos Pues pegate un tiro en la cabeza Porque... No tienes infancia Ok No tienes infancia Ok Los cuatro fantásticos Ok En los cuatro fantásticos Es obvio Hay cuatro Cuatro superhéroes La primera La antorcha humana O... Llamas a mí O el hombre de fuego Tiene muchos nombres Ok Es ese que... 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 Que se transforma En un hombre de fuego Y puede lanzar fuego Por las manos Y... Y puede volar Ok Ese llamas a mí Ehm... 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 La mole La mole es ese que... Que... Que es como Hulk Pero prácticamente es... Es naranja Y es como que de piedra Y también tiene súper fuerza Y... Y eso pues Tampoco hay mucho de que hablar de él Súper fuerza y ya Ok El hombre elástico El hombre elástico Es ese que prácticamente Tiene... O sea Es ese que se puede estirar Larguito Hasta allá Hasta la luna Ese es ese Y ok La mujer invisible La mujer invisible La mujer... La mujer invisible Es una súper heroína también Sí tiene súper poder Que... Se puede... Puede... Puede transformarse Puede volverse invisible También se puede... Poder... Poner un campo de fuerza así De protección Tiene unos poderes así Y también... Ok Ese es el grupo De los cuatro fantásticos El hombre elástico La mole Ehm... Ya más a mí La antorcha humana Y o eso Y... La mujer invisible Y ahora Les voy a hablar de... 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 De nada Porque... Ya no me queda tiempo Así que bueno pues Si te gustó el video Dale me gusta Suscríbete Comenta en los comentarios Cuál es el super hero Que te gusta más Para el próximo video Ya les dije Vamos a hablar de los Super... Villanos Y... Ok Hasta pronto Y nos vemos con otro video El próximo no sé cuándo El próximo Saturno Adiós